La población europea se multiplicó por tres en un momento de bonanza que hizo augurar un próspero futuro para el viejo continente. No obstante, las huestes, las mesnadas, los caballeros, los mercenarios seguían transitando los caminos y se convirtieron en un auténtico peligro añadido a una crisis severísima de la fe, la fe cristiana y la honda preocupación, la lógica preocupación del papado. En el año 1095, el Papa, el sumo pontífice Urbano II, convocaba a las huestes, a los ejércitos de la cristiandad para iniciar una santa cruzada que recuperase los territorios por los que anduvo nuestro Señor Jesucristo. La prédica de Urbano II tuvo tal efecto, además la proclama de aquel día fue un discurso elaborado, muy meditado y lanzado a una multitud que escuchaba al Papa en una gran superficie, una gran esplanada pues el grito, la proclama de ese día fue Dios lo quiere. Ese lema fue suficiente, fue santo y seña, estandarte, para que más de 60.000 cruzados se alistasen rumbo a Tierra Santa. El propósito era recuperar Jerusalén, la tierra bendecida por Dios y además ayudar, nada más y nada menos que a los ortodoxos porque el gran emperador de Constantinopla, el gran emperador de Bizancio había solicitado la ayuda, la ayuda de Europa Occidental para recuperar las tierras perdidas a manos turcas en el extremo de su imperio, en Oriente Próximo. En 1095 estallaba la cruzada y los ejércitos cristianos iniciaron su trasiego hacia ese lugar tan remoto pero tan querido para los cristianos. La primera cruzada acabó con la toma y al poco aquella hermandad de caballeros cristianos, caballeros franceses que se aglutinaban bajo el nombre de los pobres caballeros de Cristo pues aquella hermandad se presentó ante el rey de Jerusalén el cristiano Balduino II y este les concedió una morada, un sitio donde estar un cuartel unas antiguas caballerizas que estaban insertas estaban dentro del recinto del viejo recinto que había pertenecido al templo de Salomón, nada más y nada menos el segundo templo derruido por las legiones de Roma en el año 70 después de Cristo bueno pues sobre esos restos se había levantado una mezquita tras la ocupación musulmana en el siglo VII la mezquita de Al-Aqsa la mezquita de Jerusalén desde la cual dicen que Mahoma subió a los cielos bueno pues esa mezquita ocupada ahora por tropas cristianas desde el siglo XI fue el primer cuartel general de aquellos caballeros y como estaba todo dentro del recinto del antiguo recinto del templo de Salomón aquellos caballeros comenzaron a recibir la denominación de caballeros templarios los caballeros del temple en aquel tiempo fueron famosísimas sus gestas sus hazañas y los nueve permanecieron unidos y tanto fue su gloria tanta fue su gloria que muchos quisieron incorporarse a ese esfuerzo se llegó a decir o se llegó a calcular que las caballerizas de la orden del temple en aquellos años ocuparon una extensión de seis mil metros cuadrados capaces de contener a más de mil equinos mil caballos los caballeros templarios desde luego eran estupendos guerreros pero también eran monjes eran sacerdotes y por supuesto soberbios jinetes basaban su poder buena parte de su poder en la agilidad en la soltura a la hora de conducir un caballo y trataban a su caballo con exquisito mimo con gran mimo bien pues en estos primigenios años en estos momentos iniciales para la orden del temple la verdad es que los avatares no faltaron las aventuras tampoco pero el reconocimiento vaticano no terminaba de llegar y fue un monje San Bernardo el futuro San Bernardo en ese tiempo se llamaba Bernardo de Claraval quien promovió la orden templaria pues a la cota más elevada en 1128 se trazaron las normas ya escritas por los primeros templarios pero ahora ya reglamentadas perfectamente reclamentadas en papel y en el congreso en el concilio de Troyes 14 de enero de 1129 se ratificó los templarios ya era una hermandad religiosa una hermandad religiosa y guerrera era la primera de sus características y desde luego asombró y admiró a todo el mundo San Bernardo escribiría años más tarde recordando a los templarios escribió estas palabras ha nacido la nueva caballería y esos jinetes no ambicionan no desean ningún poder y ninguna gloria San Bernardo lo tenía clarísimo los templarios no deseaban la gloria ni el poder tan solo servir a Dios y es que eran muy austeros los templarios no no practicaban el sexo por ejemplo asumían una especie de orden donde se prohibía no prosperar en lo económico no abundar en lo carnal en fin leyes de obediencia castidad y humildad se cuenta que dos caballeros templarios debían comer de la misma escudilla y tampoco debían dar grano de más a sus caballos pues lo podían necesitar otros equinos por tanto comían la vena justa y necesaria pero eso sí los caballos estaban cuidados con extrema pulcritud al igual que sus dueños los templarios rasuraban sus cabellos para evitar contraer enfermedades epiojos siempre saneaban su cuerpo de manera incesante y eso sí mantenían luengas barbas también todo un símbolo dentro de la orden templaria la impedimenta que era entregada a un caballero templario debía ser usada también con mucho cuidado eran entregadas dos camisas al año y armas para lo que fuera menester pero siempre debía ser muy muy cuidado ya a mediados del siglo XII después de la segunda cruzada Eugenio III el papa que divorció a Leonor de Aquitania y a Luis el piadoso bueno pues Eugenio III concedió la cruz Bermeja que serían pues los suboficiales de tropa los aprendices aquí estaban los aprendices efectivamente que eran postulantes de unos 20 años no se permitía a jóvenes adolescentes o a niños ingresar en la orden estaba prohibido rigurosamente prohibido tan solo al cumplir los 20 años podían considerarse postulantes y con los años caballeros si lo merecían había un grupo por supuesto de hermanos sacerdotes que estos procuraban siempre la fe calmar la calma espiritual pues otorgar misas el paternoster imprescindible en la vida de los templarios no menos de 100 padres nuestros se rezaban cada día no menos de 100 cada acto de la vida de un templario estaba encabezado siempre por un paternoster las confesiones bueno y las penas que se imponían a posteriori pues siempre siempre con paternoster 200 300 hay documentos donde se bueno se le anima se anima a un templario a rezar 400 paternoster por haber tenido pecados por lo menos de pensamiento y es que entre los templarios estaba bien visto la delación estaba muy bien vista la delación o sea culpar a otro hermano a otro caballero al pensar que este había infligido las normas eso siempre se animaba a la delación pero ya os digo que no era algo poco honroso sino al contrario glorificaba daba fama al que cumplía con esta delación porque estaba purificando la buena la buena norma la buena vida en la orden como digo era una vida muy disciplinada muy exigente y ese número de 15.000 caballeros desde luego se multiplicaba cada vez que entraban en combate lo hicieron por primera vez frente a los turcos como hermandad organizada en 1138 sufriendo una estrepitosa derrota los templarios pagaron con sus vidas en muchas ocasiones el empeño guerrero estaban en inferioridad frente al enemigo musulmán y hay datos pues asombrosos asombrosos por ejemplo los 140 templarios que fueron ejecutados tras la batalla de los cuernos de Hatín librada en 1187 las tropas de Saladín infligieron una severísima derrota a los cristianos y 140 templarios fueron capturados y muertos ejecutados allí mismo pero también por ejemplo durante el tiempo de las cruzadas en el siglo XIII tenemos enfrentamientos por ejemplo en 1244 tras una atroz batalla pues de los 348 templarios que entraron en combate murieron 312 tan solo sobrevivieron 36 fue la batalla de la Forbí la Forbí es una mezcla curiosa porque ahí se unieron tropas cristianas con otras sirias del sultán de Siria para combatir a su enemigo el sultán de Egipto y sufrieron un desastre un auténtico desastre con 30.000 muertos sobre el campo de batalla ocurrió en 1244 la Forbí de los 348 caballeros templarios murieron 312 no retrocedieron y así una tras otra participaron por ejemplo en 1212 en las navas de Tolosa la victoria fundamental para las armas cristianas en la península ibérica y que fue dice en el inicio de la futura España pues ahí estuvieron los hombres de Gómez Ramírez el maestro templario aquí en nuestro país sobre los grandes maestres en este tiempo desde su fundación en 1129 hasta su extinción total la orden fue disuelta en 1312 bueno pues cuando Jacques de Molay fue incinerado fue fue quemado en la hoguera en 1314 pues 23 hombres habían asumido el liderazgo de la orden 23 grandes maestres de esos 23 13 murieron con la espada en la mano murieron luchando combatiendo eso nos da una idea una dimensión de la actitud vital de estos hombres consagrados a Dios y a las armas pero claro la misión fundamental de un templario era la de custodiar los santos lugares los caminos hacia Jerusalén y las plazas y ellos pues hicieron crearon una intrincada red de castillos en Tierra Santa y hay algunas construcciones magníficas por ejemplo en Châtel Blanc o en Châtel Roche o en Crac du Chavalier o sea castillos estupendos pero bueno sobre todos ellos destaca la creación de una ciudad Antartus conocida popularmente como Tortosa o Tortus o Tartus hay muchos nombres que definen esa ciudad Antartus fue el nombre original y Tortosa como la conocemos aquí por lo menos allí se acantonaron los templarios y fue el último reducto expugnado por los musulmanes tras las ocho cruzadas libradas en Tierra Santa después de la caída de San Juan de Acre en 1291 los templarios perdieron el pie perdieron el suelo de Tierra Santa y aunque tuvieron la intención de regresar ahí está el último maestre Jacques de Molay que fue elevado a esa categoría en 1294 él fue maestre después de haberlo perdido todo en Tierra Santa pero intentó intentó regresar a Oriente e incluso llegaron las tropas templarias a poner pie en Jerusalén aunque en 1302 todo se había perdido por tanto después de haber haber dejado Tierra Santa de haber abandonado forzosamente Jerusalén ¿dónde instalarían los templarios su nuevo cuartel general? el sueño de Jerusalén se alejaba por momentos los templarios pensando en el origen de su fundación llegaron de nuevo a Francia y establecieron su centro de mando en París muchos se han lucubrado sobre las bueno supuestas veneraciones satánicas que los templarios mantenían en sus rituales y todo ello por estar encriptada la información sabemos muy poco o nada sobre cómo eran esos rituales secretos esas ceremonias iniciáticas para los nuevos caballeros y eso pues ha dado pábulo a mil y un rumores pero lo que hay verdaderamente constatado es que a finales del siglo XIII los templarios prestaron grandes sumas económicas a Felipe IV y el rey se endeudó con ellos no en vano los templarios están considerados como los primeros banqueros de Europa manejaban fuertes sumas y es que muchos desde su tiempo de fundación desde sus orígenes pues les habían donado cosas heredades tesoros fortunas muchas tierras el propio Alfonso el batallador el noble rey aragonés en su testamento legó el reino a los templarios tal era la admiración la devoción que despertaba esta hermandad religiosa guerrera bueno pues los templarios fueron acumulando un gran tesoro eso es innegable sus encomiendas se repartían por buena parte del viejo continente donde se asentaba un grupo de templarios prosperaba todo eso hay que decirlo eran las mejores tierras las cultivaban de una forma especial tenían siempre el mejor ganado y sobre todo porque como la higiene la llevaban a ultranza pues siempre los ganados estaban en buenas condiciones ellos mismos en fin que donde se levantaba una encomienda surgía la prosperidad y eso desataba muchas envidias y aún más cuando los templarios perdieron su misión inicial esta era la de custodiar tierra santa después de eso que harían como digo el número se establece entre 15.000 y 40.000 distribuidos entre las diferentes familias hermandades caballeros postulantes sargentos escuderos oficiantes sacerdotes oficiantes y por supuesto los gremiales los hermanos gremiales unas 40.000 personas en Europa con una gran suma de dinero con muchísimas posesiones era inevitable la confrontación y Felipe IV como os digo estaba endeudado hasta las cejas con los templarios así llegamos a la conjura al plan hay que desmantelar semejante organización están poniendo en jaque la propia supervivencia de Francia eso es lo que empezó a circular a principios del siglo XIV tras la última aventura militar de los templarios la de 1302 son incómodos a vistas del poder en ese tiempo el papado está instalado en Avignon en la ciudad francesa los papas son franceses por tanto y en esa época le toca el turno a Clemente V Clemente V era un títere en manos de Felipe IV el Hermoso por tanto lo que dijese el rey era lo que el viernes 13 de octubre de 1307 Jacques de Molay y sus hombres fueron apresados de manera infame por la guardia de Felipe IV a partir de ahí lo que os podéis figurar hubo un proceso del que hemos tenido noticias últimamente ese procesus contra templarios ese documento que Clemente V dejó escrito antes de fallecer pues exonerando librando a los templarios de todas las culpas de todos los pecados que habían sido que habían sido imputados a buenas horas Clemente V pero bueno Clemente V asintió ante las peticiones de Felipe IV los templarios fueron capturados y conducidos a prisión a prisión y a la tortura a los tornos a los terribles tornos medievales confesaron todo lo que había que confesar y quién no lo haría elongación de miembros ingesta abusiva de agua hasta 11 litros beber 11 litros de agua significa que sientes como tu cuerpo va a explotar se hincha al máximo tendones músculos piel quedas hinchado hinchado a tal extremo que no tienes por menos que confesar para que paren para que paren de meter agua en tu cuerpo pues esa ingesta abusiva de agua los tornos las elongaciones de miembros los hierros candentes lo confesaron todo confesaron apostasía herejía satanismo simonismo sodomía bueno llegaron a decir que antes de entrar en cualquier iglesia templaria tenían que escupir tres veces el rostro de Cristo llegaron a asegurar llegaron a confesar que en las recepciones que en las ceremonias iniciáticas lo primero que se exigía a un postulante es que besase del gran maestre o de otros jefes los orificios naturales del cuerpo esto es el postulante tenía que besar la boca el ombligo y el ano del gran maestre era obligado de obligado cumplimiento llegaron a asegurar que veneraban la cabeza embalsamada de Juan el Bautista aunque algunos llegaron a decir que esa cabeza barbuda no era otra sino la de Mahoma el Bafumet otros afirmaron que era la propia cabeza de Cristo con lo que claro entramos en contradicción porque si Cristo había resucitado y había viajado un cuerpo mortal a los cielos como es posible que los templarios ocultasen la cabeza de Cristo vamos la versión más extendida es que era la cabeza de Juan el Bautista y era el Bafumet y que lo veneraban en secreto pero todas estas confesiones no se pudieron demostrar ni siquiera después las leyendas que circularon sobre que los templarios poseían el santo grial que habían encontrado el santo grial excavando en el templo de Salomón esto también se nos antoja incierto porque en todo el proceso y hubiesen tirado de la manta mil y una veces pero en todo el proceso que sufrieron los templarios jamás ni una sola vez quedó documentado que se hablase del santo grial el santo grial bueno se puso muy en boga después pero el santo grial entonces no estaba tan extendido la leyenda la historia del santo grial y en el proceso de los templarios no aparece ni una sola mención al grial de Cristo la copa que utilizó Jesús de Nazaret en su última cena bueno pues todo esto que siempre fue atribuido a los templarios que tenían muchas reliquias muchos tesoros bueno pues no se pudo encontrar tanto eso sí hay una historia muy curiosa que nos llama la atención siempre a los heterodoxos y es por qué si entonces el mar mediterráneo era el gran flujo comercial la gran vía navegable por donde transitaban las especias y los los artículos de la época los que iban a los puertos europeos cómo es posible que los templarios tuviesen su principal puerto naviero su principal puerto marítimo en la Rochelle en Francia mirando al Atlántico cómo es posible que manejasen esa flota una flota preparada para navegar en altura cómo es posible que tras la captura de Jacques de Molay no menos de 28 naves escapasen de la Rochelle 28 naves y aquí entramos de nuevo en la leyenda 28 naves que al parecer portaban los restos del tesoro templario algunas naves fueron a Escocia otras a Portugal la verdad es que tanto en Castilla posteriormente en Aragón también en Inglaterra en Escocia en Portugal los caballeros templarios fueron esculpados fueron absueltos de todas las acusaciones y bueno al menos los evadidos pudieron refugiarse en estos países y llevar una mejor vida los caballeros templarios que llegaron a Portugal se convirtieron en la Orden de Cristo los caballeros de la Orden de Cristo en España bueno pues se alistaron a otras hermandades como las de Montesa y Calatrava fueron buscándose diferentes destinos por ejemplo hay otra leyenda muy extendida que nos habla de unos caballeros templarios que después de la refriega de 1307 pues buscaron exilio en Suiza bueno que curioso que al poco los suizos se levantasen en armas contra los austríacos exigiendo su independencia la historia de Guillermo Tell todo esto y siempre se cuenta que aquellos campesinos rudos que no tenían ningún conocimiento sobre la utilización de armas al poco de la llegada de unos curiosos personajes llamados hombres blancos caballeros blancos pues al poco de la llegada de esos caballeros blancos supiesen luchar de forma más o menos organizada que plantasen cara a los austríacos y que obtuviesen su libertad los caballeros blancos iban a la vanguardia de esas tropas y que curioso que toda esa fama de administradores de primeros banqueros de Europa pues quedase después el testigo fuese recogido por los suizos y es que cuentan que los tesoreros de la hermandad templaria fueron esos hombres blancos esos caballeros blancos y que sus nociones sobre economía pues bueno las utilizaron muy bien y bueno ya vemos cómo está Suiza hoy en día ¿verdad? pues quién sabe quién sabe si los templarios fueron los primeros grandes banqueros suizos la plata de los templarios otra de las especulaciones ¿de dónde obtuvieron tanta plata? las minas europeas no daban abasto no podían dar tanta como manejaban los templarios ¿de dónde venía entonces? ¿de Oriente? ¿o de América? otra de las hipótesis que siempre se ha barajado es que los templarios llegaron a América pues en el siglo XIII ahí es nada nosotros no somos nadie para decir si esto es verdad o no pero es verdad que la cantidad de plata que manejaban los templarios era muy abundante demasiado para las exiguas minas de plata europeas o lo que pudiese llegar de Oriente en fin que cada uno agarre la teoría que quiera porque los templarios son tan amplios son tan amplios que ofrecen todas las posibilidades dos siglos pero llegamos a la historia final nos encontramos en marzo de 1314 dos años antes Clemente V ha ordenado la disolución de la hermandad 18 de marzo de 1314 Jacques de Molay con 70 años de edad ya cumplidos llega a las inmediaciones de la catedral de Notre Dame la pequeña pero carismática catedral de París y allí va a ser quemado pero antes de la incineración lanza una maldición una maldición que se nos antoja profética Jacques de Molay el último gran maestre el vigésimo tercer maestre de la orden templaria asegura que en ese mismo año de su cremación los que le han conducido a la hoguera le acompañarán en su destino es decir los que le han acusado de forma vil van a morir como él ese mismo año y extiende la maldición a 13 generaciones 13 generaciones de estos acabarán de igual forma Jacques de Molay es quemado 18-19 de marzo de 1314 es el último de los maestres muere convencido de su amor a Dios muere convencido de su inocencia de no haber hecho nada a nadie de no haber hecho daño a nadie y muere lanzando esa maldición o curiosidad o casualidad un mes más tarde Clemente V falleza hacia la monarquía que algunos dicen encontró su guinda su punto y final en ese año de 1789 donde los franceses decidieron asumir la república en fin las cuestiones templarias quedan siempre mucho juego y mucho de sí pero como digo fueron acusados injustamente y eso del satanismo de la blasfemia de la herejía pues fue simplemente una treta utilizada por los poderosos que mucho debían en todos los sentidos incluido el económico a los templarios y por tanto deseaban deseaban quitárselos de encima quitárselos de en medio y ese fue el fin de los templarios ser poderosos ser temibles ser honestos los caballeros templarios más de 15.000 de ellos surcaron los caminos de la cristiandad durante al menos dos siglos hoy en día su influjo su leyenda nos sigue emocionando